Bueno y como lo comentaba, luego de estos hechos de extorsión que se viven día a día en el estado de Michoacán, a cargo por supuesto de tránsito del estado de Michoacán, querido Vitorio, y por supuesto al frente como titular encargado de despacho, Jorge Alvarado Cerrato, pues un testimonio más, querido Vitorio, un testimonio más, víctima en esta ocasión, igual por elementos de tránsito del estado, pero en esta ocasión atentan contra su vida, no, escuche usted, no conformes con luego golpear a la gente, con hacer lo que ellos quieren y que se lo hemos exhibido, querido Vitorio, pues ahora disparan sus armas, de verdad, esto se registró ayer, aproximadamente a la noche, esta noche que acaba de pasar, aproximadamente a las 10 de la noche, 10 y fracción de la noche, en Morelia, al sur de la capital del estado, en el fraccionamiento La Floresta, este fraccionamiento ubicado cerca, o frente a la colonia Colinas del Sur, por aquellos que ubiquen, porque luego hay 2, 3 fraccionamientos de este nombre, pero en Morelia, Michoacán, al sur, atentan contra la vida de un joven, y para hablar, para platicar del tema, me da gusto saludar precisamente a la víctima, a Jorge, a Fernando, le voy a emitir sus apellidos ahorita aquí, él ya puso su denuncia, pero vamos a emitir sus apellidos, nada más voy a decir su nombre, me da gusto saludar a Fernando, Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Sabemos que estamos, es lo importante, buen día. Pues sí, afortunadamente, digo, después de que lo que sucedió anoche, atentaron, te disparan en 3 ocasiones elementos de la policía, sí, por supuesto, afortunadamente estás aquí. Platícanos, platícanos, ¿qué pasó, Fernando? Yo venía en mi moto, iba por un medicamento para mi mamá, a dos cuadras de la casa de ellos, el carro lo tenía yo lavando, por eso no había agarrado el carro, y agarré mi moto deportiva, tengo una moto deportiva, que no son de placa, y a lo mejor estuve mal en no llevar casco, entonces ya camino para mi casa, sentí como la presencia de una persona, de una motocicleta, no me exigí quién era, o sea, simplemente a mi papá hace medio año le robaron en esos rumbos, con la mal y a su olor, una camioneta y una moto, y ya tuve yo un asalto también por ahí, y me bloqueé, simplemente aceleré para mi casa, me metí a mi fraccionamiento, sentí otra vez que me siguieron, me aventé por una parte de bosque, de una reserva ecológica que tiene el fraccionamiento, ya en el interior del fraccionamiento, para lo que ellos se dieron la vuelta, yo venía bajando, se dieron la vuelta por otras calles para interceptarme, corté la moto, y empecé a caminar hacia mi casa, para esto, empecé a escuchar unos ruidos de la parte de arriba de las calles, y veo el policía y me acciona y me dispara en dos ocasiones uno de los policías, cuando el otro venía apuntándome directamente al cuerpo, una vez que escucho los disparos, me hinco y me tiro al suelo, y el que me venía apuntando me vuelve a tirar, entonces, este, no conformes con eso, agarraron y me dijo que si me volvía a mover, me iba a quebrar, este, y me empezaron a golpear, entre golpes y patados, y esto se detuvo, gracias a que mi papá venía corriendo desde arriba, le tocó ver todo, venía corriendo desde arriba, y algunos vecinos, entre trabajadores de al lado, vecinos, todo el mundo escuchó las detonaciones, Entonces, es lógico, imagínate el ruido que hace una... Un arma de fuego. Una detonación de un arma de fuego. Entonces, este, pues hasta que gritó, como que se asustaron los policías, le corrieron hacia sus motos, los tratamos de detener, alcancé a tomar un par de fotos, pues a lo mejor no muy buenas. Fotos que vemos allí precisamente en pantalla. Ajá, ahí tenemos a, este fue el que me disparó por última vez. Y la... Y hizo un solo disparo. Ajá, y la moto del otro. La moto. Esta es la moto del otro. Con placa MC51D o 510. Parece que es 51D. D, pues ahí está, del tránsito del estado de Michoacán, estamos haciendo un acercamiento precisamente allí. MC51D, más bien. Parece ahí, 51D. Entonces, este, pues ya, llegó el momento donde le corrieron y se subieron a sus motos y se fueron. Pero, pues fue duro para mí, para mi familia, ya que mi papá tiene hipertensión, ver ese tipo de escenas. Yo, a lo mejor, digo, entre lo que fueron peras y manzanas, a lo mejor no llevaba el casco. Sí, es una falta administrativa. Oye, pero, pero, ¿por un casco van a matar a una persona? Por favor, o sea, no. Así es. En lo absoluto. O sea, no es por allí el tema. Así es. El, 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 como bien lo dices, una falta administrativa, una infracción. Ajá. O demás, en ese sentido, pero. Así es. Además, ya estabas en un, en un lugar privado. Exactamente. Ya estabas en propiedad privada. Y estos se metieron al, al fraccionamiento. Sin orden de cateo, en lo absoluto, como lo saben hacer, abusando allí de autoridad. Así es. Y, Fernando, después, ¿qué pasó? Pues ya, simplemente, pues, se fueron los, los, los policías, más bien, parecían delincuentes. De hecho, la mayoría de los del fraccionamiento en un grupo. Fernando, a ese tipo de personas, a esos elementos, no son otra cosa. Son delincuentes. Solamente un delincuente atenta contra la vida de una persona. Sí. Cuando ni siquiera, tú traías arma. Sí. Cuando ni siquiera traías algo con que los hubieras amenazado. O que hubieras expuesto la vida de ellos. Y todavía que me rendí, me volví a disparar. Entonces, este, yo, simplemente, considero que, todos los del fraccionamiento tienen por ahí un grupo y, y pensaron que, de hecho, eran, eran, este, maleantes por la forma en la que, que hicieron las cosas y todo. Por las detonaciones. Por las detonaciones y todo. Ajá. Entonces, este, pues, se fueron, se fueron asustados y, pero, está grabado todo en el, en el fraccionamiento, las entradas y salidas de ellos. Este, y, pues, ahorita estamos tratando de ver cartas en el asunto. Híjole, Fernando, de verdad, eh, fue una pena, qué bueno que, que estés bien, de verdad, pero, pues, no se vale. Sí. No se vale, de verdad. y, qué bueno, de verdad, te reconozco el valor civil para denunciar. No debemos de callar. ¿Qué fue lo que hiciste después de, de los hechos? ¿Hiciste tu denuncia? Sí, puse mi denuncia, fui a la Fiscalía del Estado, este, a presentar mi denuncia, por, por, por atentado, atentado de muerte. Me dijeron que eso era abuso de, de poder. Digo, no sé, ahora sí que ya son las clasificaciones que les den ahí. Pero, hice mi denuncia, me hicieron, este, las pruebas de los golpes que tenía entre la cara, el cuerpo, los moretones, las patadas. Este, el, un examen psicológico y, pues, mi declaración. Donde, veo esto. Pues, Fernando, te, te quiero decir. Primera, cuenta con el apoyo, el respaldo del medio de comunicación en el cual estás ahorita aquí con nosotros. 90 grados. Muchas gracias. Cuenta con nuestro apoyo en todos los sentidos. Vamos a ver, a buscar de igual manera el, que las diferentes autoridades que les corresponde ver estos temas también se involucren para cuidar tu integridad porque me comentabas fuera del aire que tienes miedo a represalias. Ajá. Tanto tú, de ti, o en compra tuya y de tu propia familia. Así es. Así es, efectivamente. Por esa forma, por ese tipo de cosas es que uno a veces tiene miedo de salir a la calle a denunciar a personas como estos que se supone que son policías y más bien son delincuentes. Ese tipo de personas no deberían de usar arma. No sé qué controles de calidad o de estándares para poderle dar un arma a una persona tan inconsciente como ellos. Hay los exámenes, llamados exámenes de control y confianza, pero no a todos se los aplican. El propio director de tránsito, bueno, encargado, porque no es ni director, es encargado de despacho, no tiene los exámenes de control y confianza y él es el que dirige. Y por eso, el tema tan preocupante de corrupción y de elementos así, o sea, en esta, con las conductas, con esas conductas de los elementos ahí en esta corporación. Lamentable. ¿Qué pides tú en este caso, Fernando? Yo lo único que pido es que se haga justicia, que tomen cartas en el asunto, que hagan con ellos lo que tengan que hacer. Que se aplique la ley. Que se aplique la ley únicamente. Yo no deseo ni el bien ni el mal para nadie, simplemente lo que es para cada quien. Si quien incumplió con alguna cosa, pues que lo pague y punto. que si es destituirlos de sus puestos, pues yo digo que qué mejor, porque no deberían de portar arma a ese tipo de personas. Y obviamente, en caso de cualquier cosa, de represalias o lo que sea en contra tuya o de tu familia, ¿responsabilizas a qué? Sí, a ellos, a esos dos agentes de la policía, a esos dos agentes de tránsito. Yo los responsabilizo de cualquier cosa que me pase, tanto como a la persona que sale de perfil como a la moto del otro agente, porque son dos diferentes, eran dos dos agentes de tránsito. Fernando, pues como te lo vuelvo a repetir, cuenta con el apoyo de 90 grados, con el apoyo seguro de algunos diputados que por ahí se han involucrado en este tema y por supuesto del Comité de Participación Ciudadana, en este caso del Sistema Estatal Anticorrupción y a ver quién más se involucra. La sociedad por supuesto ya está harta de esto, ya no podemos seguir callando y seguir tolerando estos actos de verdad. Lo que hemos visto en nuestras últimas fechas en los filtros sanitarios que se supone son sanitarios, estuvimos viendo que los extorsionaban allí, ahí hay presencia de elementos de tránsito, pasaban por el filtro las personas que revisaban para ver si tenían o no síntomas del COVID-19, pero al final tránsito los esperaba y los extorsionaba. El día de hoy para tratar de maquillar después de esto, de estas investigaciones que estamos haciendo y que hemos estado exhibiendo, ¿sabe qué hacen? Cuando la persona no trae cubrebocas, en este caso particular, lo acompañan a su domicilio. Ya no le permiten que vayan a tu lado, pero lo acompañan a su domicilio. O sea, hacen la buena obra, ¿sí? Para hacer ver ante la sociedad que están actuando bien, que no son malos, que son buenos por todo lo que hemos exhibido, querido Vitorio. Pero de verdad, no debemos de callar. Imagínense nada más si a Fernando le pegan una bala, con una bala que le peguen en el rostro o en el corazón, en una parte donde podamos, en un órgano, no puede ser así, que nos quite la vida. Imagínense, no estuviera con nosotros aquí y todo por no traer casco, todo por ir a extorsionarlo, porque no era otro, no era otro el motivo. Fernando no andaba delinquiendo, salió a la farmacia por medicamento para su madre. Imagínense nada más. así, así las cosas, lamentablemente. Fernando, algo más que agregar. Todo bien, muchas gracias. Le agradecemos de verdad a Fernando, a Fernando, le digo, mitiré sus apellidos por motivos de seguridad, él así nos lo pidió y le agradecemos el haber denunciado, el tener el valor civil para no callar. Y no debemos de callar. Querido Vitorio, si usted es víctima de cualquier tipo de funcionarios, llámesele civil, de cualquier autoridad o policías, o policías, si es víctima de cualquier injusticia, esta es su casa, aquí le damos voz, este es su espacio, no callemos, denunciemos, de verdad, de verdad, querido Vitorio. Y continuando, con